bienvenidos a alimentos y regiones estamos arribando a un periodo de definiciones que difícilmente hayan tenido la importancia que las próximas elecciones revisten para el país varias generaciones de ciudadanos somos testigos azorados de una decadencia a la que no le cabe ninguna explicación que puede explicar la obstinación que manifestamos en hacernos daño como un pequeño apéndice de ello vamos a hablar de la hidrovía la logística y la relación con los países de la región con dos personas que conocen el tema y apuntan a salir de nuestro pozo y hacerlo rápido vamos a conversar con jorge metz que acumula experiencia en puertos y navegación como pocos y con gustavo alonso ingeniero naval y experto en navegación y puertos y consultor en diferentes países bueno gracias por participar y gustavo también por participar de de todo esto vos tenés una amplia experiencia jorge en todo lo que es el tema de navegación este has manejado varias instituciones realmente que han sido importantes para todo esto y me gustaría que me digas cuál es tu mirada con respecto a esta esta inversión importante que están queriendo hacer con respecto al canal magdalena cuáles serían los beneficios y cuál sería un poco la la contra que vos le verías en primer lugar nosotros lo definimos en su momento como una obra de inutilidad pública porque fuera de todas las cosas que la argentina necesita no es la más importante es cierto que la argentina necesita de crecer sus exportaciones de duplicar triplicar cuatriplicar sus exportaciones para salvarse de esta catástrofe de este colapso en el que estamos transitando pero para para pero tenés que hacer las acciones tienen que ser coordinadas o sea este este canal aparece hace unos tiempos yo te digo yo recuerdo empieza en el 90 con el capitán pelicetti que planteaba el dragado del canal magdalena más una obra de una isla en el medio del río de la plata y todo era una obra de mil cuatrocientos millones que de buena manera querían hacer los estudios de factibilidad técnica económico y el financiamiento exterior y por supuesto que empezamos a debatir a que no era necesario en los 90 después aparece tetamanti tomando las palabras de pelicetti y planteando esto y que nosotros dijimos estamos que estamos que está equivocado en su momento y dimos de baja en el en el 2015 apenas asumimos fue lo primero que dimos de baja pero fundamentalmente lo que aparece hoy es un colectivo de gente reclamando por una obra de de dragado en un lugar que que esto es lo que hay que saber o sea es está ese es un lugar para que la gente lo entienda es eso es un lugar en el medio del mar que no le que primero le sirve a nadie que no tiene cuestiones de soberanía porque la soberanía está en las dos y las siete millas de cada lado de 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 uruguay o argentina esto es una zona común entonces aparece aparece un colectivo reclamando una obra que que no va a ser balizada que no se va a navegar que tampoco va a ser controlada en batimetrías entonces vos decís para qué sirve esto si y si además vas a tener que seguir con el dragado del canal punta indio porque es el canal más rápido más eficiente el más el que te acerca más a la producción el que tiene menos el que tiene menos complicaciones y que ya ha sido estudiado en los últimos 28 años y me parece que que están equivocados es una es una defensa de de un grupo de farsantes que hoy están saliendo con un con un kayak a navegar en contra del río en contra de las corrientes del río para eso es una locura pero decime ellos hablan mucho del aspecto soberano como diciendo nos estamos como sometiendo un poco a la autoridad uruguaya este tiene sentido en este mundo global estar hablando de una soberanía semejante tan cual a ver además es una es una mentira es una charlatanería es una falsedad o sea primero en la navegación del río de la plata después de muchos de pelotas cortes cuando la argentina antes de pero se llegó se llegó a debatir de que la el límite de la soberanía del río de la plata argentina era la playa de montevideo o sea que montevideo no tenía agua de ese punto logramos consensuar los intereses en un tratado que fue en la época de perón y estos muchachos ahora plantean como que imagínate que que nosotros en la en la época que yo empecé a navegar en los 80 a los 90 y si si nosotros íbamos por el río en en una zona de soberanía de otro país cobramos viáticos cobramos es una es una estupidez o sea esto esto no lo puede creer nadie lo que pasa que está bueno porque dice pasa próximo a montevideo claro pasa próximo a montevideo porque son siete millas la la soberanía de 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 uruguay es son escasas las siete millas el resto es una zona común navegable y que no le tenés que pedir autorización a nadie más que a la argentina no va a haber distintas autoridades que manejan el tráfico no va a haber las dos prefecturas no hay una tercera no va a haber una una otras agencias marítimas no va a haber otros buques de bandera que la vean es una es un verso que que está bien preparado y que hay que hay que de todos los días discutirlo paso por paso para que la gente notice para la gente no entiende estas cosas gustavo desde brasilia creo que estás en brasilia en este momento no es cierto sí buen día a todos estoy cerca de brasilia estoy cercano a brasilia haciendo algunos trabajos por aquí decime gustavo también con tu vastísima experiencia en aspectos logísticos y todo esto cómo ves que la argentina está en encarando es ese crecimiento y esa articulación que todos le estamos pidiendo a los países no de integración de crecimiento inteligente distributivo que tenga que tenga un sentido lógico no mucho más allá de los intereses sectoriales cómo lo estás viendo un poco vos el armado de todo esto bueno lo que veo que quizás no estamos teniendo noción como hacía referencia ante jorge de lo que realmente necesitamos si dios quiere si dios quiere próximamente vamos a necesitar de una de una de una explosión en lo que se refiere a las exportaciones de origen agropecuario eso va a ser realmente ha sido siempre nuestro principal recurso pero esto nos guste o no somos un país agropecuario todavía tenemos hemos crecido en otras aristas pero seguimos siendo un país puramente agropecuario creo que no estamos todavía conscientes de lo que se necesitaría si fácilmente podríamos duplicar de en el término de dos o tres años o hasta cuatro años las exportaciones de origen agropecuario realmente el sistema no aguantaría esto no 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 aguanta necesitamos una coordinación que no es solamente eh de nuestros puertos sino que es absolutamente regional esto rebasaría eh rebasaría la prosperidad rebasaría la logística para otros puertos de la región como una matriz logística principalmente en lo que es la hidrovía paraguay paraná y el complejo río de la plata incluso bahía blanca que en todo el sur de la provincia de buenos aires todo eso este estaría al ciento cincuenta por ciento necesitaríamos muchísimos recursos la tarea por realizar es monumental en todos los campos y debe ser regida por el sentido común y una mirada que se ajuste a los conceptos que rigen la logística más eficiente en donde la prioridad en los puertos es la agilidad de la operatoria sobre esto o gustavo hace algunas reflexiones entonces lo que veo es un poco hoy un poco de egoísmo y un poco de pequeñez de visión en estar peleándose peleándonos entre si le sacamos más carga del puerto le sacamos un poco de carga del puerto de san lorenzo al complejo de timbúes y lo llevamos un poquito a vida blanca para que mejoren los números y que queden reclama porque no tiene fíjense lo que está pasando lo que ha declarado el el presidente del consorcio puerto que queden que a él le conviene no es no tener el puerto dragado le conviene no tener el puerto dragado y le conviene que los buques se queden en estadía porque así le cobra le cobra hotelería eso es administrar miseria cuando cuando ocurre eso cuando alguien desea que su propio puerto no esté dragado y que se queden los buques cuando tienen muy poca ocupación cuando están los grillos escuchan los grillitos haciendo cri cri en el puerto porque no tiene actividad uno dice cuando llega un buque que se quede dos semanas así le cobra hotelería todos los servicios de amarre los servicios portuarios así le saco bien eso eso es una mentalidad totalmente pequeña es decir no hemos crecido no tenemos ocupación de muelles no tenemos trading no tenemos este embarque y desembarque de mercadería entonces estamos queriéndole cobrar el estacionamiento un buque administrar miseria esa idea me retoma en la cabeza porque es el camino que venimos transitando desde hace años el no entender lo virtuoso de la logística y la materia de navegación y puertos y como ello beneficia a la producción en origen es no comprender nada de nada no es solamente nuestros puertos sino que hay que coordinar con los vecinos no porque seamos buenos seamos amigos sino porque es estratégico para todos es estratégico para la región para Paraguay Paraguay cómo va a salir si no sale por el río Paraguay Paraná no tiene otra forma de salir eso de que dice no vamos a poner una línea ferroviaria dedicada para sacar los contenedores por Paranaguay no dan los números no dan los números no da imposible y ni pensar lo que es soja y productos agropecuarios es decir es está en otro orden de dimensión son muchos ceros más para plantear a no no van por el río entonces vamos a empezar a salir por Paranaguay no pueden mandar 15 camiones 50 500 camiones pero eso no no alivia no es lo que necesita Paraguay por decir uno de los países para para mantener garantizar su comercio exterior y Uruguay lo mismo todo esto tiene que ser un un una orquesta en la región todo con armonía porque no tenemos la suficiente hoy infraestructura para sacar lo que podríamos sacar y lo que si Dios quiere vamos a tener que sacar como mercadería como exportaciones y importaciones entonces estamos pensando en mezquindades como el canal Magdalena a un poquito más hondito el canal Magdalena como decía recién Jorge tiene 50 kilómetros de longitud es una zanjita no resuelve absolutamente nada más que el bolsillo de los dragadores que están esperando la licitación eso es lo único y quizás gente de la plata que cree que porque escaben un poquito más en medio del mar van a venir mágicamente los busques las grandes de los grandes de las grandes líneas 18 mil teus va a entrar en un busque en el puerto de la plata eso no va a pasar ni con el Magdalena va a pasar porque las líneas vienen cuando hay mucha carga además de las condiciones náuticas vienen cuando hay mucha carga entonces primero hay que estar listo con las cargas si tienen problemas comerciales hay que resolver esos otros problemas comerciales pero lo que tenemos que pensar es en la abundancia es en mejorar nuestra infraestructura para estar preparados regionalmente y no con mezquindades no con el peaje a entonces vino la sequía y ahora aumento el peaje te voy a romper la cabeza como ahora estamos pensando aumentar el peaje porque necesito funderme para las elecciones eso es totalmente a corto plazo es destructivo es tóxico decime este jorge vos estamos hablando siempre de crecimiento de articulación y todo eso pero no se fijan cuál es un poco la mirada tuya hacia adelante cómo crees que esto tiene que empezar a caminar mejor en el diálogo con los países con bolivia con paraguay es por ahí nos juntamos y sacamos chispas o argentina este toma decisiones sin consultar no sé hay que hay que como cómo mirar para adelante esto mira vos sabés que nosotros la la realidad en la etapa de la gestión del 2015 al 18 y gracias a la vocación que mauricio macri tuvo de ampliar sus relaciones con con el resto de los países en la integración regional pero no solamente en esto sino en la mundial la gente vio de afuera la gente los empresarios las corporaciones del trabajo del gremio del trabajo de los gremios de los empresarios vieron un cambio y lo vieron por medidas que fueron inmediatas que así como va está preparando patricia no desde si la 1108 era un problema esto se resuelve en un viaje de dos horas en helicóptero y así lo resolvió si el problema era que habían impuesto para perjudicar a los uruguayos uruguayos la longitud de los combustibles había que cambiarlo entonces tardamos 30 días en cambiarlo si el problema era contratar el magdalena que eran 300 400 millones de dólares que tiraban al río lo que había que hacer era anular el proceso licitatorio o sea realmente yo te digo la gente de afuera y gracias a dios y por supuesto lo tenés a gustavo con su visión desde 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 el norte de alguna manera de paraguay de brasil la gente sabe que nosotros conocemos que sabemos que tenemos idoneidad que nos dedicamos a esto que que es nuestro trabajo en los últimos cuarenta y pico de años y que y que estamos con la suficiente responsabilidad en un en una en un en un área con conocimiento para decidir lo que se tiene que decidir y y estar esperanzados de que Argentina volverá al diálogo o sea es como a mí me han dicho en una oportunidad cuando yo les decía que tenía que pedir perdón a Argentina y ellos me decían no era en en la familia no se pide perdón los los padres y los hijos no no piden perdón o sea que bueno que de alguna manera y esto me lo decía el canciller y y y y y yo creo que los momentos son buenos pero porque como bien dijo Gustavo o sea nosotros en la época de Mauricio llegamos a exportar 120 millones de toneladas si 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 aumentamos de los 40 que que tiene paraguay a 80 y Bolivia la integración boliviana estamos necesitando sacar 250 millones por el río Paraná o sea y el Paraguay frente a tamaño desafíos exhibe la grandeza de las naciones saber ceder para que todos ganen una pequeña enseñanza de las grandes hidrovías del mundo compartida entre varios países se han despertado posibilidades riquísimas que la naturaleza nos brinda como lo es vaca muerta el litio minerales todas esas producciones requieren planificación prestación de servicios calificados y tecnología la Argentina siempre va a contramano de las decisiones que se necesitan en este momento la la exploración petrolífera o la 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 investigación digamos de lo de lo que se está haciendo en el en el mar argentino tendría que estar respaldada en un montón de gente desde la costa pensando qué servicios hay que dar y vos pensá que mientras nosotros estamos mientras 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 O por ejemplo en Mar del Plata, están concesionando la Plaza de los Circos, una plaza que se debería necesitar para la logística del petróleo. Entonces, los argentinos como que estamos a contramano de donde va el mundo. Por ejemplo, podemos tomar el tema de Brasil, que es bien cercano, que está acá al lado. Ellos han desarrollado un polo de servicios offshore impresionante en todo lo que es vaciados campos. Básicamente centrado en Río de Janeiro y las vecindades. Y hubo una explosión de construcción de servicios de reparaciones, de construcción de embarcaciones. Se requirieron muchísimas embarcaciones offshore, que son embarcaciones muy especializadas. Equipos de mucho valor agregado, servicios, manos de obra especializadas. No estamos preparados en nada de todo eso. Y lo que estamos haciendo, lo decimos un poco en broma y un poco triste, es que lo que estamos esperando es poner un kiosquito para vender milanesa a los tripulantes en Mar del Plata. Estamos totalmente fuera del foco. No tenemos ni idea de lo que una exploración offshore va a demandar, sea en Mar del Plata, en San Clemente, en la costa o en Arense, digamos, en cualquier lugar. Y ojalá se dé, y muy rápidamente. No tenemos ni la menor idea de lo que demanda eso. Y el problema es que si no estamos a la altura de las circunstancias, los inversores y las operaciones, incluso desde la propia YPF, no van a poder ir a la velocidad que necesitamos o que queremos, o que esté programado o planeado. Porque no va a haber soporte desde offshore. Y allí perderíamos nuevamente el tren que el destino a un piadoso nos ofrece alternativamente si no ponemos freno a esa catarata de obstáculos que minan nuestra competitividad sin las respectivas obligaciones. Para que quede más claro aún lo que nos arriesgamos a perder, escuchemos un poco más a Gustavo. Hay otras oportunidades que hoy, que hace años que nos estamos perdiendo. En el año 95, 96, la mayor flota de la hidrovía era de bandera argentina. Y en ese momento se estaban transportando más o menos 2 millones de toneladas de mineral de hierro. Y todo eso se transportaba desde Corumbá, desde las minas de Brasil, en embarcaciones, en convoyes de bandera argentina. Descargaban prácticamente todo en San Nicolás. Hoy no hay una sola barcaza de bandera argentina que esté transportando mineral de hierro. Esos eran convoyes argentinos, remolcadores argentinos, barcazas argentinas, tripulantes argentinos. Todo eso desapareció y se fue a bandera paraguaya por nuestra inutilidad, por nuestra pésima gestión. Esa misma producción de mineral de hierro, se está pensando hoy llevarla a unos 6, 7, 8, hasta 10 millones de toneladas por año, que Brasil exportaría hacia China a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Todas esas oportunidades las estamos perdiendo porque no aprendemos, porque seguimos cometiendo los mismos errores. Bolivia también, del lado boliviano, en la frontera con Brasil, allá en Corumbá. Bolivia tiene una mina de muy alta calidad de mineral de hierro y todavía no resolvió su logística, que tiene que ser sí o sí por los ríos, no tiene forma de sacar mineral de hierro por tren, no funciona, eso no existe. Y mucho menos en esas cantidades. Toda esa oportunidad la estamos perdiendo. Lo mismo que Paraguay. Paraguay estamos preocupados por imponer peajes totalmente extemporáneos y en procedimientos muy totalmente desprolijos. Incluso el cabotaje. Nos perdemos oportunidades. Hemos cerrado Puerto Vilela en el Chaco porque no sabemos dragar, no mantuvimos el riacho Barranquera. Cerraron, dejaron de circular las líneas de los buques tanques de combustible que llevaban el gasoil y las naftas. Producto terminado a Puerto Vilela para redistribuir en el NEA. Eso no existe más. Y esos buques se fueron a banderas paraguayas. ¿Por qué? Porque se abandonó el riacho Barranquera. Pero todo tiene una explicación. Parece que el gobernador Capitanich tiene un interés muy particular en un puertito nuevo, Las Palmas, que se hizo para él un poquito más arriba, más cerca de Asunción. Entonces nos manejamos con mezquindades. Barranquera tranquilamente podría exportar a través del río Alto Paraná a Brasil, entrando por Iguazú. Tranquilamente eso se podría hacer con barcazas de bandera argentina. Lo mismo, lo que está tratando de hacer misiones a través del puerto Posadas. Que hay que desarrollar muchísimo las cargas. Y Reconquista. Reconquista tenía un cabotaje muy importante. Lo mismo que Diamante. Todo ese cabotaje no se puede hacer porque no hay barcazas de bandera argentina. ¿Qué estamos esperando mientras nos devora una matriz de corrupción que afecta las licitaciones, las obras y las propias gestiones cotidianas, tal como han puesto en evidencia periodistas de diferentes medios y la propia Procuraduría de Investigaciones Administrativas? Esta matriz no es nueva. Lleva las mismas décadas que la decadencia de nuestro país. Y ya no hay tiempo que perder. Hay que actuar caiga quien caiga porque la corrupción no tiene partido. Solo tiene voracidad y grandes bolsillos. Gracias por ver Adiós. VERSIAS ¡Gracias!